Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Vamos a continuar con lo que sería el día de hoy, un poquito otro giro para, bueno, descansar y también, bueno, no descansar, pero sí propiamente ir también tomando otros temas que se vuelven importantes. En este caso sería lo que es la era de acuario. No sé si a algunos de ustedes, a los que nos ven por internet, les guste, les llame la atención lo que es la astrología, la astronomía. Los pueblos antiguos realmente creyeron, no creyeron, tenían fe, ¿verdad?, hablando de la mente interior. Ellos comprobaron, visualizaron todo lo que es la influencia, digámoslo así, de esos astros, de ese universo sobre nosotros, minúsculas partículas. Cuando lo reflexionamos realmente, nos damos cuenta que somos como minúsculas partículas, verá un puntito dentro de un planeta que no es visible, en el caso nuestro, ¿no?, y un planeta dentro de un sistema solar y un sistema solar dentro de una galaxia, etcétera, en millones y millonadas y trillonadas, como se diría, de planetas, de vida en ese cosmos. Nosotros, decían los pueblos antiguos, pues somos solamente el reflejo de lo exterior, pero grandioso, porque comprendían que si nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer también ese universo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la era de acuario, nos vamos a plantear un poquito lo siguiente. En nuestra escuela, nos han enseñado por ahí que existe lo que es el año, ¿verdad? El año terrestre, que consta de cuánto tiempo para nosotros. El año terrestre, 365 días, punto 24, se dice que es lo que nos da el año bisiesto, cada cuatro años tenemos el, ¿qué? ¿28, 29 de febrero? Sí, ¿verdad? ¿29? Bien, pero nunca nos enseñaron que también existe el año sideral. El año sideral, diríamos, es el tiempo que tarda nuestro sol, vamos a imaginar aquí más o menos, ¿verdad?, en dar la vuelta alrededor de lo que conocemos como el cinturón zodiacal. El año sideral, el año sideral, incluso lo calcularon, bueno, se calcula en 25,920 años. En el caso de los egipcios, decíamos, ellos, ya luego vamos a continuar estudiando a los egipcios también, calcularon el año terrestre, calcularon el año sideral. Dijeron que, por ejemplo, un lado de la gran pirámide mide 9,131 pulgadas piramidales. Es una medida que luego vamos a explicar porque es muy interesante, es muy parecido al codo bíblico que mencionan los textos sagrados. Y dice, cada lado mide 9,131 pulgadas piramidales. Si lo multiplicamos por cuatro, nos va a dar 365.24. Bueno, lo dividimos entre 100, ¿verdad?, para que nos dé en escala 365.24. La pirámide mayor, la de Keops. Ya vamos a ver ellos esa pirámide, bueno, es un monumento a la astronomía, a la astrología. Es una sabiduría increíble, ¿verdad? Está ubicada en una posición especial, ya la vamos a estudiar. Pero lo quisimos poner para que ustedes sepan que los pueblos antiguos conocían de estos datos. Si trazamos una diagonal en el cuadrado de la base de la pirámide, encontramos que mide 12,413 pulgadas piramidales. Si sumamos las dos diagonales, nos da 24,826 años, que sería un aproximado de lo que calculamos en la actualidad como el año sideral. Ahora, aquí se preguntaría uno quién es más exacto. Ellos fueron muy exactos, ¿verdad? En fin, en estas medidas de la pirámide vamos a encontrar incluso la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, muchos datos que luego vamos a estudiar, el famoso Pi, bueno, muchos datos, ¿no? Bien, lo que se nos hace interesante entonces es decir, que ellos calcularon, o los pueblos antiguos sabían, que nosotros como Sol, como sistema solar, damos una vuelta alrededor de todo lo que es el cinturón zodiacal. Ese año del Sol se conoce como año sideral y se divide también en sus 12 meses, porque va pasando por cada una de las constelaciones. Si dividimos más o menos 25,920 entre 12 constelaciones que vienen a representar los 12 meses del año sideral, nos va a dar que cada era dura aproximadamente dos mil y tantos años en promedio. Cuando nuestro sistema solar va avanzando con el tiempo, ¿verdad? Aunque para nosotros no es perceptible porque nuestra vida no dura un año sideral, no podemos darnos cuenta de este año en una vida. Es como comparar la vida de una mosca con nuestra vida humana. La vida de la mosca dura dos, tres días, creo, cuatro días. Y la mosca diría, yo no creo que esos seres humanos se mueran algún día, porque pues ella nos ve eternos, ¿no? En relación a su tiempo con el nuestro. Sin embargo, el tiempo realmente, ese año sideral va pasando, ¿no? A ver, ya se nos adelantó esta un poquito. Y podríamos decir que cada vez que nuestro sol, vamos a pintarlo aquí un poquito más en grande, vamos a suponer, este es el cinturón zodiacal con las 12 constelaciones. Vamos a decir, Leo, Virgo, Libra, ¿verdad? Va avanzando nuestro sol con todos sus planetitas, imagínense, con la Tierra, con Mercurio, Venus, todos los planetas van girando en la órbita alrededor de este cinturón zodiacal. Y lo hacen en un tiempo de 25 mil 920 años aproximadamente. El paso del sol a través de cada era o de cada constelación formaría lo que llamamos una era. Y esa era, decíamos, dura aproximadamente 2.160 años. Aquí lo interesante es decir, anterior a la era que nosotros vivimos, dos mil y tantos años hacia atrás, comenzó una era que llamamos la era de Pisces. Pero ya comenzó y ya terminó porque nuestro sol pasó por esa constelación de Pisces. No sé si hasta aquí me voy dando a entender. La vibración, la influencia de una constelación sobre nuestro sistema solar trae cambios en la humanidad muy profundos. Dos mil y tantos años atrás, el movimiento más importante que pudimos encontrar seguramente, y de hecho, así marcamos nuestro tiempo, es antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y decimos, dos mil y tantos años atrás, se inició una era que se conoce como la era de Pisces. ¿Cómo se conocían entre ellos los antiguos cristianos? ¿Ustedes alguna vez lo han visto? Entre ellos se conocían con el símbolo del pez. Bueno, así. Ellos se reconocían entre ellos y decían, se pintaban ese pez y sabían que formaban parte de esas enseñanzas. Es un atrás. Porque estaba entrando en esos años la era que llamamos de Pisces. Y esa era, al iniciarse, trajo una nueva enseñanza a la humanidad, un cambio tan fuerte que trajo como consecuencia lo que conocemos el cristianismo. Se dice que la era de Pisces la abrió Juan el Bautista y, seguido de él, obviamente, Jesús o Jesucristo. Esa fue la era en que se le enseñó al hombre este proceso del cristianismo. Hay que comprender lo siguiente. El signo de Pisces, en términos generales. ¿Qué características tiene? Una persona de Pisces se dice que es una persona espiritual, con sensibilidad hacia lo espiritual. Por lo tanto, estamos hablando de que el cristianismo ha sido una de las religiones más fuertes que ha dado la humanidad de los años que tiene hacia acá. Pisces está simbolizado por dos peces. Uno que sube y otro que baja. A ver si por aquí los vamos a ver también. A ver, si alguien encuentra Pisces, lo dice. Son dos peces. Uno que sube y otro que baja. Una parte del Pisces es la parte superior. Exacto. Esa parte que sube es la parte superior de Pisces. Es espiritual, es mística, es intuitiva. Y por lo tanto, la era de Pisces se caracterizó por eso. Acuérdense ustedes, históricamente, la gente, las personas eran más espirituales que en la actualidad. O tenían más tendencia a la religiosidad, llamémoslo así. También en su aspecto negativo, una religiosidad mal canalizada, ¿en qué pudo haber caído o en qué cayó? A ver, ustedes mismos. En fanatismo que derivó en la Santa Inquisición y tantos y tantas situaciones que en el nombre de Dios se hicieron, ¿verdad? Hablamos de una época en que un Julio Verne soñaba como buena era de Pisces. El Pisces, dicen, es soñador. Entonces, Pisces soñaba, ¿verdad? Toda la humanidad soñaba que algún día llegaríamos a la luna, que viajaríamos por el mar. Soñaba con muchas cosas. Pero nunca se hicieron realidad oficialmente en aquella época. Bien. En una siguiente... Bueno, en la siguiente slide. No, esta va bien. Gracias, si quieres. Va a ser un problema, las slides están pasando solitas, así que un poquito de paciencia. Bien, ¿qué sucedió? El 4 de febrero del año 1962 hubo un evento cósmico, digámoslo así, en donde los planetas de nuestro sistema solar se formaron en unas... Se alinearon, se formaron en línea, ¿verdad? En dirección, ¿verdad? Nuestro Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, se formaron en una sola línea, cósmicamente hablando, hacia la constelación del Acuador o hacia la constelación de Acuario. Lo que dio inicio físicamente a la entrada de lo que sería la era de Acuario. Es decir, si estaba por aquí, pasó, aquí estábamos a suponer Pisces, y entró a la influencia directamente de la constelación de Acuario. ¿Sí? Físicamente. La influencia psicológica que se empezó a recibir desde aquellos años fue totalmente diferente, porque Acuario no es un signo precisamente de mística. Acuario es un signo de revolución, primeramente. Si alguien conoce a alguien de Acuario, se va a dar cuenta que un Acuario, lo menos que hay que decirle es, si tú quieres que vaya para allá, dile que vaya al revés, y entonces él va a ir para allá normalmente, porque es un signo revolucionario. Si tú le dices, tienes que aprender esto, va a decir, no, yo lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque es un signo revolucionario. Acuario es un signo de ciencia, es un signo de aire, es un signo de movimiento. Entonces, la revolución que se empieza a ver desde esos años es muy fuerte, porque ustedes se van a dar cuenta que lo que Pisces no pudo hacer en sus dos mil y tanto años, de llegar a la luna y de conquistar todos aquellos sueños, nosotros, se puede decir, ya en esta influencia de Acuario, pues de los pocos años, de los cincuenta y tantos que se habrá empezado a sentir su influencia, y los años sesentas, ¿cuántos cambios han habido? En los cuarenta años que hay, o sea, comparados a dos mil y tantos años, ya llegamos a la luna, ¿ya qué hicimos? Díganme ustedes. Tenemos submarino, ¿verdad? La parte mística, religiosa, ya no es una religión, tecnología, es que Acuario es tecnología, es ciencia, es ciencia combinada con mística, porque cada signo debe de recoger la experiencia de la era anterior, obviamente. Entonces, no es una mística así por dogma y por fe muerta, sino ya las personas, los niños de Acuario, ¿verdad? Se puede decir, lo que quieren es una explicación a todas esas enseñanzas que se dan, a todos esos dogmas. A mí ya no me puedes decir, tú tienes que creer esto porque así es un dogma de fe y se acabó. Yo quiero que me lo expliques, yo necesito explicación. Vamos a ver ahorita un poquito lo que es esta influencia de Acuario. Pero es bueno que sepamos también una cuestión más que es importante. Así como hemos dicho que el año terrestre se asemeja en sus 12 meses al año sideral en sus 12 eras, también vamos a decir que un año sideral se asemeja al año terrestre en sus cuatro estaciones y por lo tanto el ciclo comienza en Acuario, da la vuelta y termina en Acuario. Acuario empieza con su primavera, su verano, su otoño y termina con su invierno en la misma constelación. Por eso la entrada a Acuario es muy importante, porque no solamente representa un cambio de era, sino también el término de un año sideral y el inicio de otro año, llamémoslo así, sideral. Bien, pues aquí lo vemos un poquito más claro, ¿verdad? Imagínense al Sol pasando por todas esas 12 constelaciones. Comenzó, decíamos, en Acuario, dio la vuelta, nosotros tendríamos que decir que estamos ya en el final de un año sideral. Esa es una importancia mucho mayor. Me sigue dando toques, porque agarro la pantalla y voy para allá. Entonces, claro. Sí. No, no, está empezando, pero está empezando Acuario y además el año, como año nuevo, digámoslo así, sideral. Sideral es como año terrestre, pero año sideral, año del Sol, los 25 mil y tantos años, ¿verdad? Bien, estas cuatro edades han estado representadas en todas las culturas antiguas y en base a esto se sacan también muchas profecías o enseñanzas que se conocen como proféticas. Porque una humanidad comienza con un año y termina con un año. De tal manera que podríamos decir que un planeta puede dar cabida hasta siete humanidades sobre la faz de su, bueno, de su globo, ¿verdad?, del planeta en sí mismo. La Acuario, o este año sideral, comenzó como los anteriores, con una primavera que se conoce como edad de oro. Esta edad de oro corresponde a lo que nosotros recordamos como legendariamente o mitológicamente quizás, como la famosa época del paraíso, ¿verdad?, del paraíso perdido, de aquel paraíso que vivió la humanidad. Una humanidad que vive en la edad de oro es una humanidad en donde no hay guerras, no hay fronteras, no hay dolor, no existe eso que llamamos ego, todos venimos como creación pasando por una edad de oro dentro de nuestros retornos y recurrencias que hemos ido hablando, ¿verdad? Es decir, las almas tienen oportunidad o tenemos la oportunidad de vivir en las cuatro estaciones de un año, de retornar o de reencarnarnos, llamémoslo así, a través de lo que sería ese año sideral. Y, de alguna manera, en nuestro subconsciente, todos anhelamos esa felicidad que corresponde al origen de la humanidad. Una humanidad en donde se dice que el hombre hablaba con esos dioses solares, ¿verdad? Una humanidad en donde el hombre no tenía fronteras en su conocimiento, no tenía fronteras en el desarrollo de su alma. Eso que llamamos ego, enojo, ira, violencia, hambre, enfermedad, no existía porque estamos hablando de una edad de oro. ¿A ver, quiere decir que en 1962 eso sucedió? No, 25 mil y tantos años atrás. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar. Bien, estamos hablando de una era de acuario de hace 25 mil años atrás, donde inició una humanidad. Y empezó como su primavera. Pero ya la vuelta la dio, y lo que quizás nos cuesta comprender y que hay que decirlo abiertamente, es que ya terminamos, estamos en el fin de una raza, porque está por comenzar una siguiente raza que debe habitar la faz de la Tierra. Esto es parte del tema que vamos a explicar. ¿Sí? Entonces, después, el sistema solar sigue avanzando, ¿verdad? Y la humanidad va madurando, se va desarrollando. Viene la edad de plata, que se conoce equivalente a lo que llamaríamos el verano. Todavía hay amor, fraternidad, leyes superiores, conciencia despierta. Pero entra lo que llamamos la edad de cobre, es decir, empieza lo que llamamos el otoño de una humanidad. ¿Qué sucede en el otoño de un año normal? Se caen las hojas. Se caen las hojas, lo verde, lo fresco, se va perdiendo. Aquí empieza a entrar eso que llamamos ego. Empieza el hombre a crear sus fronteras. A lo mejor no como ego, como lo conocemos ahora, pero sí, sabes que esto es mío, tú ponte allá, esto es mío y esto es tuyo, ¿verdad? Empiezan a crearse las fronteras que van a dar como consecuencia un ego más vivo, más fuerte siempre. Empieza a decir el hombre, este es mi hijo y lo quiero más, este es el tuyo, este es mi casa, hasta aquí se limita mi terreno, ahora este es el tuyo, ¿verdad? No hay la fraternidad ya tal como se conocía. Y si bien es cierto, todavía es una época realmente bonita, porque en comparación a lo que vivimos, lo veríamos muy hermoso, ya comienzan a caerse las hojas, ya empieza a avisar que viene el invierno, ¿sí? Entra la edad de hierro y entonces conocemos lo que es una humanidad en total decadencia, de generación, de todos los principios espirituales, morales, etc. El hombre se olvida de su conciencia, se olvida de su conexión con aquello superior, se olvida quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Crea eso que llamamos la identificación, el miedo, el odio, el egoísmo, la ira, la lujuria, la pereza, todo esto, ¿verdad? El hombre empieza a esclavizar a su propio hermano, el hombre, es decir, se viene lo que llamamos el invierno de una humanidad. ¿Qué sucede en un invierno de un año? Frío. Todo lo verde se acaba. Todo lo verde se acaba. El que no guardó alimentos realmente, solo porque hay el súper, pero hablándolo de invierno, ¿verdad? Todas las fábulas nos enseñan que si tú no te preparaste al invierno, no tendrías entonces de qué comer, ¿no? Es decir, el desarrollo del alma al ir entrando como en una decadencia cada vez, cada vez, cada vez más, termina en lo que llamamos el Kali-Yuga, que llamaban los orientales edad de hierro o invierno de una humanidad. La humanidad que vivió en el año sideral anterior a la nuestra, digámoslo así, se conoció como raza Atlante. Fue la cuarta humanidad que habitó la faz de la Tierra, pisó la faz de la Tierra, llegó a su esplendor. Se sorprendería uno de descubrir que conocieron una tecnología tan o más elevada que la nuestra, ¿verdad? Dicen que ellos utilizaban en lugar de energía eléctrica, energía atómica, utilizaban los vuelos interespaciales, utilizaban la energía solar de una manera increíble. Llegaron a un desarrollo muy elevado y, sin embargo, también pasaron por el invierno de su humanidad. ¿Qué se conoce de esos restos? Pues todos los mitos, leyendas y fuentes sagradas que ustedes puedan investigar de todas las altitudes y latitudes del mundo. Si ustedes investigan a los mayas, hablan de una humanidad anterior, de aquellos grandes seres que le dejaron un legado a los que quedaban. Aquellos grandes seres que decían en el 11 Mulu, que en el año ZR, sucedieron grandes terremotos, grandes cataclismos, ¿verdad? Una gran lluvia, algo así. Dice, pero nosotros nos vamos, pero volveremos, no nos olvidéis, volveremos a vernos, decían ellos. Esas son leyendas mayas, ¿no? Digámoslo así. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, pues vamos a encontrar lo más famoso que conocemos, un gran diluvio, ¿no es cierto? Un diluvio donde un Noé avisaba y avisaba que había que construir algo simbólico. Y si vamos hasta con los pieles rojas, apaches, aztecas, bueno, todos los pueblos hablan de algo que sucedió anterior a nuestra humanidad. Una humanidad que pereció, se dice, por el agua. Los, vamos a ver, hacia atrás. Entonces, como se revela la tecnología, pues, lo vamos a ir así forzando un poquito. Los aztecas dicen que nosotros somos hijos del quinto sol. Si ustedes, no se ve muy claro, pero bueno, estas cuatro figuritas de aquí hacen alusión a las cuatro humanidades anteriores a la nuestra. Y este del centro es el quinto sol, el sol de fuego, nosotros, la raza aria que se conoce. Nosotros somos la raza aria. Y dice el calendario azteca que seremos destruidos por el fuego y los terremotos. Dice que la primera raza fue destruida por el tigre de sabiduría, porque esa no fue destruida. Y así va narrando. Dice que la cuarta raza fue destruida por la lluvia, por el agua. Y dice que la quinta humanidad seremos destruidos por el fuego y los terremotos, ¿verdad? Alusiones, representaciones, como ustedes quieran. Pero es interesante que empecemos a investigar. ¿Restos? Hay. ¿Forma de investigar? Hay. Tanto a nivel exterior como a nivel interior, ¿verdad? Pero lo que nos interesa aquí es ver si realmente es cierto lo que estamos diciendo cuando simplemente observamos a nuestro alrededor. Se dice aquí el calentamiento global, el deshielo de los polos. Todo lo que está aconteciendo en nuestra humanidad es síntoma inequívoco de que estamos en la edad de hierro, lo que llamamos Kali Yuga. Todo esto siempre se ha hablado. Yo siempre me he preguntado esto. Decía desde que yo era chica oía de repente por ahí que ya el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Primer error, el mundo no se acaba, porque el mundo tiene que dar asiento a siete humanidades, de la cual somos la quinta. Falta la sexta y la séptima. Segundo error, creer que se va a acabar, o sea, ya mañana, porque el tiempo para nosotros es tan relativo en relación al tiempo del planeta. La edad de acuario ya comenzó, pero de la edad de hierro se viene avisando, bueno, desde la época de Jesús el Cristo, ¿verdad? De Jesucristo, de Juan el Bautista. Desde ahí se está avisando que estamos entrando a la edad de hierro. Y esa edad de hierro es el invierno de una humanidad. Obviamente, pues nadie puede saber la fecha, la hora y el lugar en que esto tendría que darse ya como el último de los momentos de una humanidad. De hecho, nosotros creemos que el mundo se va a acabar y que van a suceder todos aquellos fenómenos o profecías de las que nos hablan y no nos damos cuenta que ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, si hablamos del libro del Apocalipsis, aunque el libro del Apocalipsis es algo muy profundo que hay que investigar con mucho más conocimiento, verdad, esotérico, también hemos de decir que básicamente representa los tiempos del fin afuera y que ese Apocalipsis se va dando por partes en nuestro planeta. Hay culturas o pueblos o países que están viviendo su Apocalipsis, gustenos o no nos guste. Y que se alarga o se prolonga, pues sí, pero si nosotros tenemos que tomar conciencia de que cuando llega un tsunami, un terremoto, es un Apocalipsis para ese pueblo finalmente, ¿no? Porque para ellos se acabó toda su cultura, su vida, su estilo, todo. Entonces, bueno, de alguna manera podríamos decir que esto puede durar 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos, ¿no? Los mayas hablan del Catún 13 y el doctor Samael Aumbeor les preguntaba, ¿mis hijos lo verán? Decía, ¿tus hijos no lo verán? ¿Mis nietos lo verán? Tus nietos sí lo verán, ¿verdad? Estamos hablando de que, pues fue una generación anterior, esta y la que sigue. Esto es lo que se habla, ¿verdad? Los mayas traducen el Catún 13 como el año 2043, pero sobre números, fechas, nadie lo puede saber, porque también está muy escrito que eso vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Cuando menos se lo espere uno. Sin embargo, es interesante comprender que el planeta tiene que pasar por el invierno natural, porque vean ustedes, si nuestro año terrestre no tuviéramos el invierno, ¿habría primavera? No, porque la naturaleza limpia, recicla, ¿verdad? En el invierno y cuando los rayos del sol en el equinoccio de primavera, por eso era tan conmemorado este fenómeno para los pueblos antiguos, vuelven a entrar y vuelve a traer vida y vuelve a sembrar la semilla de la vida, entonces renace la flor, los pájaros, todo se vuelve una primavera, pero tuvo que haber un invierno, tuvo que haber un reciclaje de la naturaleza. En esta lámina anterior, nos vamos a dar cuenta que nuestro planeta necesita reciclar a una humanidad también, porque por ley de entropía, ahorita vamos a decir esto, la ley de entropía significa que todo se va igualando para mal, es decir, todo se va igualando a la ley del menor esfuerzo. Si eso se permitiera en un planeta, ¿qué sucedería? Pues que el planeta se convertiría en una luna, se muere el planeta, porque no hay ningún cambio. Si todo fuera como va ahorita, si ustedes lo analizan, si seguimos deforestando, si seguimos eliminando la capa de ozono, si seguimos contaminando, si seguimos en el estado psicológico en que vamos, si seguimos cada vez más y más orgullosos, ¿verdad? Si seguimos cada vez más y más con una ciencia que destruye, no que construye, si seguimos cada vez más iracundos, si seguimos cada vez más, pues al rato todo se iguala y el planeta termina como algo muerto. La naturaleza necesita, contra la ley de entropía, que es una ley mecánica, la naturaleza necesita lo que llamamos la ley del sacrificio, que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Si no hay sacrificio, la ley de entropía nos termina ganando. Si no, como decía el maestro Samael, me atrevo a decir, si no nos esforzamos por hacer un cambio radical, una transformación radical, cada uno de nosotros, en unos años vamos a terminar todos igualados. Al rato, o sea, si al inicio eran unas pequeñas familias las que sobresalían porque no tenían educación, tiraban la basura a la calle, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Ahora, ¿cuántos? O sea, ¿cuánta conciencia ciudadana hay? ¿Cuánta conciencia social hay? Díganme ustedes, yo creo que cada vez vamos notando cada vez más que hay menos principios, ¿verdad? Y que todo se va igualando. Antes se diferenciaba incluso una posición económica entre otra por su educación, ¿no? Ahora no. O sea, ahora tú dices, el que tiene más a veces tiene menos educación. Antes, el que decía una mala palabra era una persona aislada ahí en tu salón de clases y era raro, ¿no? Ahora, o sea, el que no la dice es el raro, ¿verdad? Antes, y eso estamos hablando de lo que podemos tomar conciencia. Yo, si comparáramos nuestros pueblos con los pueblos antiguos, pues estamos fuera de órbita, ¿sí? Todo lo que conlleva a la decadencia, si no se detiene por propia voluntad, la naturaleza lo va a hacer. Porque la naturaleza dice de que se muera el planeta, a que yo sacrifique lo que me está haciendo daño, yo traigo el invierno a la humanidad y reciclo. Es un movimiento natural, casi de autodefensa del planeta. Si no nos recicla, nosotros la vamos a taladrar, vamos a sacar la última gota de petróleo, vamos a seguir tirando petróleo en el mar, como se vio hace unos días, que todavía sigue eso, ¿verdad? Vamos a seguir siendo personas que no pensemos en la naturaleza, que pensemos en nuestro propio bien, entre comillas, hasta que la terminemos casi eliminando. Entonces, la naturaleza aguanta todo lo que puede, pero cuando llega el momento, ella tiene que reciclar y entonces trabaja lo que se conoce como la ley del sacrificio. Por eso decimos, si nosotros empezamos a hacer un trabajo psicológico, empezamos a sacrificar nuestros defectos, empezamos a sacrificar nuestras comodidades del ego, empezamos a sacrificar los malos hábitos, las malas conductas, aunque nademos contra la corriente, podríamos recibir la ayuda positiva de la influencia de acuario. Si no hacemos así, vamos a ir caminando por la ley de entropía hasta que terminemos igualados al mundo entero, en donde el crimen, vamos a suponer, para no mencionar nombres específicos, va a ser parte del modus vivendi de cualquier persona. El modo de ganarse la economía va a ser siempre a la mala y no con el esfuerzo y con los principios de una humanidad correcta. Vamos a terminar igualándonos cada día más hasta que no podamos distinguir quién soy ni por qué estoy aquí. Si todos toman y se emborrachan, yo también lo voy a terminar haciendo si no hago un esfuerzo por nadar contra la corriente. La era de acuario tiene una influencia muy especial, pero claro, hay que saberla asimilar. Cuando pasa el invierno, entonces, por lógica consecuencia, viene una nueva edad de oro, renace una nueva humanidad, viene el inicio de una nueva humanidad a través, pues, de lo que fue todo ese movimiento de sacrificio. Pero, obviamente, ¿qué es lo sacrificable y qué no? Se dice, ¿verdad?, que cuando nosotros terminamos, hayamos cumplido nuestro ciclo de este año sideral, vendrá una nueva humanidad que se está formando ya en el medio de todo este invierno. Dentro de este invierno está empezando a crearse las bases de la nueva primavera. La nueva raza será la sexta raza que ya recibe el nombre, desde, se dice, los mundos internos, de raza Coradi. Esta humanidad nada tendrá de parecido a la que nosotros tenemos, porque para pertenecer a esta raza, se dice, hay que haber eliminado lo que conocemos como el ego. Cuando la Atlántida se hundió después de los diferentes cataclismos que hubo y que luego vamos a explicar en una sola conferencia sobre la raza Atlante, se dice que la ayuda llegó por montones. Si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, se dice que la raza Atlante terminó, ¿verdad?, entre sollozos y quejas, ¿verdad? Cuando el Noé bíblico o en Oriente le llaman el Manuba, Isbazbata, cada pueblo le da un nombre diferente, ¿verdad?, pero todos tienen la misma leyenda, no es casualidad. Cuando el Noé bíblico avisaba, hay que construir un arca que mida 144 mil codos, todo esto simbólico, de lo cual tenemos que hablar y platicar, la gente se reía. Él decía, es que el mundo va a acabar, ¿verdad?, la humanidad va a pasar por su invierno, y la gente se reía. ¿Y saben qué decían las personas de la raza Atlante, según quedó registrado en los textos? Ah, pues si el mundo se va a acabar, comamos, bebamos, divirtámonos, tengamos, ¿verdad?, lujuria, todo lo que es en este campo, porque pues ya el mundo se va a acabar, decían, ¿no?, en lugar de trabajar con esa ley del sacrificio. Dicen algunos relatos, ¿verdad?, que cuando la Atlántida se hundió, la gente iba y le decía, Manu, sálvanos, o Noé, sálvanos, según el nombre que se le quiera dar. Y él decía, moriréis con vuestros esclavos y con vuestras riquezas, y de ustedes surgirá una nueva raza. Si ellos, que somos nosotros, se olvidan que tienen que ser grandes, no por lo que tienen, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Son textos, relatos por ahí, pergaminos antiguos, si ustedes quieren, ¿no? Y nosotros estamos ahora en paralelo con la raza Atlante, ¿verdad? Estamos viendo los síntomas de un planeta, estamos viendo los síntomas de una humanidad, y tenemos que nadar contra corriente, cueste lo que cueste, porque si nosotros caemos en esa entropía, decíamos, pues la misma suerte nos tocará, finalmente, ¿no? Bien, cuando se leen algunos textos bíblicos, se puede ver que se decía que cuando la Atlántida se hundió, la ayuda llegaba por millares, ¿no? Los carros de Dios, dice, llegaban por millares, y aquí hacemos alusión precisamente a los seres de otras humanidades. Ya se habla mucho, ¿verdad?, a nivel del Vaticano, se empieza a hacer público de ciertos países, que existen otras humanidades, que no son peligrosas, ¿verdad?, que todo lo que vemos de ciencia ficción en la televisión, en la pantalla grande del cine, pues es precisamente un metemiedos para que las personas no puedan buscar dónde va a haber ayuda, ¿verdad? Se dice que los seres de otras humanidades superiores, movidos por un amor fraternal, siempre ayudan en el término de una humanidad, y serán sacadas aquellas personas, se dice, o decía el Maestro Samael, entre el fuego y el humo, ¿verdad? De hecho, muchas personas están siendo ya trasladadas o ayudadas, aunque nosotros no nos demos cuenta de esto, hay mucho, hay mucho que nosotros vivimos tan mecánicos, tan metidos en nuestro diario vivir, pero la ayuda ya se está dando desde que la era de acuario comenzó. De hecho, los mayores avistamientos que se tienen oficiales son de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial hacia acá. También vamos a tener una conferencia específica sobre esto de los ovnis o seres extraterrestres. Que en la era de Pisces no se conocían como ovnis, obvio, porque ya dijimos que era una era, o fue una era religiosa, mística. Ellos veían un ser extraterrestre y lo consideraban un ángel, ¿verdad? Le escuchaban y lo recibían. Hay, de hecho, aeropuertos o lugares para recibir estas naves de otros planetas, de otros mundos, por muchas partes de nuestro planeta. Por ejemplo, en la zona de las Pampas de Nazca, en la zona de Sudamérica, entre Argentina y Perú, ¿verdad? Se dice que solamente hasta que se inventó el avión en nuestra actual humanidad se pudo uno dar cuenta desde arriba que eso son como aeropuertos, ¿verdad? O sea, como carreteras que no conducen a nada, solo para despegar y aterrizar, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto se va a ir hablando. Bien, decíamos que la era de Acuario es una influencia básicamente de ciencia. La era de Acuario es, por naturaleza, la búsqueda de la revolución de la conciencia. Es la última ayuda del cosmos como influencia a la humanidad. El universo, se puede decir, nos da la ayuda para que nosotros tengamos fuerza, poder, luz, si tenemos voluntad, de hacer el trabajo interno. La era de Acuario tiene como características, como ustedes ven aquí este dibujito, una calavera atrás, símbolo de la muerte mística que ya hemos ido hablando. Morir psicológicamente nuestros defectos. El agua y la sabiduría para saberla manejar significa la sexología trascendental superior. Y, pues aquí vemos siete flores, por ejemplo, representando el desarrollo de los siete chakras en el ser humano. Vemos atrás una figura del sol, que es el símbolo del padre solar, etcétera, etcétera. Bueno, no es la explicación del día de hoy, pero es el símbolo de la era de Acuario. Es como su sello. Quienes hemos nacido en la influencia de la era de Acuario y todos los que estamos en la actualidad de alguna manera recibimos esta influencia. Y si ustedes observan en los niños, los niños ya casi vienen con su chip puesto, son buenos para toda la tecnología, ¿verdad? Tienen ciertas capacidades, vienen abiertos a ciertas capacidades, pero ¿qué está sucediendo en la actualidad? Se les está diagnosticando como déficit de atención, se les está medicando, se les está drogando, se les está dando pastillitas, ¿verdad? Porque son niños que vienen más despiertos, muchos de ellos, no todos. Y de alguna manera, el mismo universo ayuda, ¿verdad?, a ese proceso del despertar de la conciencia. Cuando la era de Acuario comenzó, bueno, le toca en este caso al doctor Samael Aumbeor, que se dice avatar de la era de Acuario, bueno, a quien le debemos estos estudios, yo creo que vale la pena que también ustedes lo sepan, así como la era de Pisces la inicia, un personaje con un mensaje, así la era de Acuario, pues hubo muchos maestros en esa época, podemos hablar de Blavatsky, de la teosofía, de muchas escuelas, filosofías que venían preparando la llegada de un conocimiento solar, que fue traído, develado en esta época, digamos, pues por el maestro Samael, por eso es que a veces ustedes lo van a oír mencionar mucho en estas conferencias, porque a él le tocó develar ese mensaje que ustedes están recibiendo aquí en esta forma, ¿no? Se dice que la influencia de Acuario puede ser positiva o negativa, no es que sea mala o buena, lo que pasa es que es como nosotros la recibimos y la canalizamos, entonces, en su forma positiva, Acuario nos ayuda o nos dirige a despertar nuestra conciencia, nos invita a despertar, nos da la inquietud de alguna manera, en su forma negativa, pues es una ciencia que se vuelve totalmente intelectual, una ciencia que se pone en guerra con lo espiritual y pues de ahí no sacamos nada, porque pues es una ciencia que termina en teorías, en dogmas igual que los religiosos, porque díganme ustedes, ¿cuándo hemos visto que el chango se convierte en un hombre? Según la teoría que se nos enseña en una escuela, es un dogma, porque nadie lo ha comprobado, aunque la ciencia dice que no se puede creer más que en lo que se puede comprobar, sin embargo, la ciencia tiene muchos dogmas, porque nadie ha visto que de un chango se vuelva un ser humano por evolución, o alguien lo ha visto, pero sí lo hemos visto al revés, hemos visto que al ser humano vayamos en decrepitud hasta casi volvernos animalescos, eso sí, existe la involución, pero la evolución así por mecánica, que de un animal te vas a convertir en ser humano, no, hay un desarrollo, ya se dijo, de alma, ¿verdad? Hay un examen de alma en cada encarnación. La era de acuario, por sobre todo, nos va a enseñar en su forma positiva a la sexualidad superior. Esto es muy importante, porque en la era de Pisces, eso que se llamó sexualidad, era un tabú, ¿verdad? Era prohibido, ¿no? Era malo, era negativo, estaba en contra de Dios, ¿no es cierto? Los antiguos sacerdotes se daban y se daban ahí, ¿verdad? para no ser tentados, decían, ¿no? La era de acuario nos enseña la suprasexualidad, es decir, no la abstención inhumana, que se pudo ver en esas épocas, decíamos, de la Santa Inquisición y todo esto, ¿no? No el fanatismo de creer que es tabú y que es malo, al contrario, la era de acuario como ciencia superior nos enseña todos los misterios del hombre como máquina humana, desde el centro sexual, centro intelectual, centro emocional, centro motriz, centro instintivo, y cómo manejar esas energías en forma superior. Pero desgraciadamente, lo que vibra hoy en día es la sexualidad en forma negativa o inferior, infrasexualidad, se dice. Hoy en día el desarrollo de la famosa libertad o libertinaje al que se ha llegado está trayendo como consecuencia una sexualidad que en lugar de regenerar al hombre lo está degenerando. Y aquí no estamos hablando de moral, estamos hablando de ciencia, de que si nosotros sabemos cómo conducirnos en nuestra vida como seres humanos completos a través de los cinco centros, podemos desarrollar todas las capacidades nuestras. Pero si perdemos todas nuestras energías por una mala influencia de conocimiento o falso conocimiento de la sexualidad negativa, ya tenemos perdida una semilla. Es decir, es como que ustedes una semilla la tiran a la basura. La sexología inferior que se está viendo en la actualidad, lo único que está haciendo es atrapar más y más y más a la humanidad cada vez. La juventud tiene que nadar muy fuerte contra la corriente porque definitivamente la influencia es muy negativa, ¿verdad? Bien, no sé si tengan hasta aquí algún comentario, pregunta. Sí. Pero también, mejor lo creo que... No. Lo que pasa es que el... Me perdí en el momento. Sí. El asunto de Pisces, hablamos que la de Pisces era la época de la era de Jesús, Juan el Bautista, la era de Pisces, ajá. Entonces, entramos en la de Acuario. Sí. Pero si estamos acabando la de Acuario... No. La estamos empezando. Sí. Estamos empezando la era de Acuario apenas en el año de 1962. Ah, es que yo hablaba de la raza anterior que inicia... Entonces, por ejemplo, los Atlantes fue antes de Pisces. Los... No. Vamos, esto está interesante. Vamos a redondearlo porque a veces sí cuesta un poquito. Vamos a asemejarlo con nuestro año terrestre para entenderlo mejor. Nuestro año inicia en enero, ¿verdad? Viene febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y el 31 de diciembre estamos pasando a nuevamente, ¿qué? Enero. Enero, ¿verdad? Y ya estamos en un año nuevo. Pero, como son... En este caso son dos mil y tantos años de diferencia, una humanidad no termina de tajo el 31 de diciembre, sino que todavía estamos... Ya estamos en año nuevo, sideral, a punto de terminar la humanidad y de iniciar en Acuario la nueva humanidad. O sea, ¿no estamos atrapados en eso? Estamos en el inter, en el momento específico. En Pisces. No, no eres octubre ni noviembre, eres diciembre. Digo, eres enero. No eres diciembre, eres enero. Ya entró el año nuevo, ¿verdad? No. Físicamente ya entró. Por eso estamos en Acuario. Exacto. Pero estamos hablando que hoy estamos en el invierno de Pisces. Sí. Porque, hagan de cuenta ustedes que como la primavera, ¿verdad? Ya llegó el 21 de marzo y no está, o sea, no es que el invierno un día antes nevó y entrando el 21 de marzo inmediatamente ya salió el sol y las flores ya nacieron. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ya horas extras. Ya estamos en horas extras porque físicamente nuestro sistema solar ya entró a la influencia de Acuario. Pero como humanidad, todavía tenemos unos últimos años, decían los mayas, hasta el 2043, para que se dé el cambio de la invierno a la primavera. Y eso significa que va a pasar toda la… Y eso significa que lo que estamos viendo como cambios climáticos, tempestades, huracanes, hambrunas, falta de agua, guerras, se va a acrecentar hasta que llegue a su clímax. Y cuando todo esto acabe, tiene que surgir la nueva humanidad. ¿Eso en el lugar de la humanidad nace 100% libre del anterior? Sí. En el inter se dice… Sí, esto es muy interesante porque es una reflexión importante. En nuestro tiempo humano a lo mejor ya no alcanzamos, pero como almas nos retornamos. Entonces, o nos retornamos en una nueva edad de oro o nos retornamos en la involución, que serían los mundos infiernos que vamos a estudiar también. Por eso la pregunta es interesante, para profundizarla. Ahora bien… No, de Acuario, ¿ya? ¿En qué año naciste? Ya estás más pasado de Acuario, ¿verdad? Si empezó en el 62… Todos somos de Acuario. Y aunque alguien haya nacido en el 50… No, vamos hacia Acuario, a la edad de oro. No, no retornamos, sino bienvenimos a la edad de crisis. En la Inquisición, por ahí anduvimos, ¿no? En la época de Jesús y en otras vidas, hacia atrás y hacia atrás. Oye, una pregunta, ¿Jesús pudo haber estado… ¿Pudo haber regresado? Y lo que pasa es que Jesucristo se dice que es un maestro autorrealizado. Entonces, los maestros autorrealizados pueden conservar su mismo cuerpo físico millones de años… Bueno, miles de años, ¿no? Entonces, no necesita retomar otro cuerpo porque ese es el que tiene ya trabajado. Y lo alarga, alargan la vida. Son muchas cosas profundas en este campo, ¿no? Pero un maestro autorrealizado tiene dominio no solo de los cuatro elementos de la naturaleza, sino de su tiempo como cuerpo, ¿verdad? Ellos eligen quedarse con el cuerpo si les sirve y lo utilizan, ¿no? Entonces, alguien que se autonombra que es Jesús es falsa… Es que aquí hay una simbología muy profunda. Cada maestro cuando se va, por ejemplo, Quetzalcóatl, su leyenda dice que él se fue entre las aguas del mar, amarrado en una cruz muy parecido. Por eso dice que Quetzalcóatl es el Cristo mexicano. Y él dice, pero volveré, ¿verdad? Un Jesucristo dice, volveré. Y entonces se habla de la segunda llegada de Cristo que todos esperamos. Entonces, a veces todos decimos, pues ya volví y aquí estoy, ¿no? Pero esto es algo simbólico porque la segunda llegada de Jesucristo se dice que es el trabajo interno que conduce al nacimiento del Cristo interno. Y esto son palabras mayores. Entonces, Pablo de Tarso, que no conoció a Jesucristo, cuando habla en sus textos, no habla de Jesucristo. Él habla del Cristo que vive en mí. Es decir, hay un proceso de trabajo interno que nos lleva a la verdad… O sea, al desarrollo del Cristo interno que todos tenemos también como chispa. Porque Cristo debe vivir dentro de uno. Con el nombre que le quieras poner, Quetzalcóatl, si quieres. Pero decir que Jesucristo ya está reencarnado por ahí y que es solamente una revelación interior que cada quien tuviera. Yo personalmente creo que no. Sí, es el mismo ser. Sí, sí. Ellos mantienen su cuerpo físico. El mismo Conde San Germán, Cagliostro, muchos grandes seres dicen que conservan su cuerpo. Se supone que resucitó el tercer día, que lo ven, que su cuerpo es su cuerpo. En un nivel superior, ¿no? Sí, sí, pero físicamente la vista… No todos los maestros tienen que conservar su mismo cuerpo, eso también hay que decirlo. Entonces, es muy necesario desarrollar la intuición, la conciencia para distinguir. Porque pues a mí me van a decir, yo soy un gran maestro, yo soy otro gran maestro y yo voy a seguir a todos afuera. Y no comprendemos el mensaje del trabajo interno. Yo puedo estar con el mismo Cristo y no salvarme porque no he hecho mi trabajo interno. Lo que necesitamos es comprender las enseñanzas de estos maestros y la tarea que nos dejaron. Nadie puede cobijarse solamente a la sombra de un gran ser o de un gran maestro creyendo que ya se va a autorrealizar o se va a salvar porque es amigo de un gran ser. Si el propio maestro Zamael pisó la faz de la tierra en esa época de los años sesentas, se fue y pues nos dejó aquí la tareita. ¿Sí? Así es esta. La realidad, la cruda realidad es que aquí el trabajo es individual y las cuentas son individuales. Ni siquiera el hijo o el padre o la esposa o el esposo va a decir, Ay, no, pues es que yo no trascendí, yo no cambié porque mira, mira el hijo que me tocó o el padre que me tocó. Por culpa de mi padre o por culpa de mi hijo o por culpa de mi esposo, yo soy iracundo. Es que el trabajo es individual. Lo único que podemos hacer nosotros es utilizar el gimnasio psicológico de la vida diaria. Y se dice que para poder participar de la siguiente raza, sería también muy difícil que de la noche a la mañana uno dejara el 100% de los egos. El maestro Zamael nos decía, el 50% de los egos trabajados y recibes la ayuda, serás ayudado. Él decía, será sacado el pueblo selecto, la semilla nuevamente será sacada para formar la siguiente humanidad. Los textos bíblicos nos hablan de que la ayuda de los seres de otras humanidades llegaron por millares para sacar a las personas con un mínimo nivel de conciencia requerido. Todo lo demás tuvo que ser sacrificado. Dicen que era tanta la tecnología de los atlantes que ellos creyeron, porque tenían hasta naves que salían a otros planetas, dicen. Por ahí está el famoso dios Pakal, ¿verdad?, que aunque no era extraterrestre, simula un vuelo extraterrestre allá en Palenque. Dicen que querían, ellos creían que cuando se, porque sabían que iba a haber una nueva glaciación, un cambio geológico fuerte. Dicen que cuando los atlantes de poder, pero sin un desarrollo interno, dijeron, ah, pues entonces nosotros nos vamos en nuestras naves y ya nos salvamos, ¿verdad? Pues dicen que no se les permitió salir. Esa fraternidad universal no permitió que saliera lo que no corresponde, porque hay una ley. Y yo no sé, pero ustedes deben haber escuchado ya por ahí algunas cosas que se escapan diciendo que se están fabricando búnkers y cosas especiales para que cuando se venga duro el movimiento, los terremotos, la escasez, etc. Dicen que están guardando hasta obras de arte y todo lo mejor de la humanidad, ¿no? Creyendo que cuando vengan los tiempos del fin yo ya compré mi lugarcito y la salvación no es así, ¿verdad? Eso no puede ser justicia divina, que el que tiene dinero se salve, ¿verdad?, o el que tiene el poder. Uno cree que hay injusticia en el mundo, pero lo único que hay es la oportunidad de nuestro trabajo interno, pasarlo, pasarlo, pasarlo. Y la ayuda tiene, o sea, la ayuda prometida de todos los pueblos, ¿verdad?, viene de otra manera. No porque yo tengo ya mi lugar comprado allá en la luna, porque hasta la luna se quiere colonizar y se anda viendo ahora a ver si Marte es sujeto, ¿verdad?, de poderse habitar y todo esto. Porque saben, los científicos saben lo que le viene al planeta, un movimiento que se puede conocer también como nueva glaciación. Y cuando la Atlántida se destruyó, la geografía de todo el continente cambió, porque unos continentes se hunden, porque tienen que volverse a recuperar ahí en el fondo de los mares y nuevas tierras surgen, porque tienen que surgir llenas de vida para la nueva humanidad que viene. Entonces, la geología que nosotros conocemos no siempre ha sido la misma. De hecho, si ustedes se fijan, el territorio mexicano está como ladeado, como un barco que se quedó ladeado. Si ustedes van a las playas de Veracruz, de Yucatán, ¿cómo son? Caminan y caminan, ¿no? ¿Sí se han fijado? Caminas y no te hundes, pero si te vas a Vallarta, a las playas del Pacífico, caminas tantito y te hundes, porque el continente está como ladeado. De hecho, por eso son las esclusas ahí en Panamá, para pasar de un mar a otro, porque un mar es más alto que otro. Todo esto lo vamos a estudiar, pero es una realidad en nuestro planeta Tierra. ¿Y los continentes se ven en un mapa mundial? Ajá, juntos. ¿Y los juntas? ¿Te das cuenta que en Bonam? En Bonam, porque antiguamente estuvieron unidos. Bueno… ¿Y los continentes se ven en un mapa mundial? Sí, ya es muy común. Miren, miren, ya… mi redondez del mundo, ¿no? Ya está pronosticado que, por ejemplo, la península de Baja California se hunde también. Eso, con solamente el deshielo de los polos, van ganando el agua territorio de playa. Cada vez hay menos playas, ¿verdad? Un huracán, cualquier cosita ya nos hunde. El eje de la Tierra, si nosotros nos vamos con una brújula, caminando, bueno, como podamos, ya no llegamos al polo norte geográfico. Ustedes y todo el mundo sabemos que el polo geográfico está así y el polo magnético así. El planeta está pasando por un proceso de invierno natural y el invierno es sobrevivible, pero nosotros estamos tan identificados con nuestra fiesta, con nuestra moda, creyendo que la vida es solamente reír a carcajadas y luego llorar a lágrima tendida. Estamos tan dormidos que no nos damos cuenta del contexto mundial, planetario y cósmico en el que vivimos. Dicen los seres extraterrestres en sus mensajes, ustedes tienen derecho a conocer la vida de otros mundos. Como un niño tiene derecho a salir de su casa y conocer otras ciudades, otros países cuando crece. Ustedes como humanidad están lo suficientemente maduros ya para poder aspirar, o sea, a conocer esos misterios del universo. Estamos encajonados hasta en nuestro propio planeta y no hemos sabido ni siquiera llevar adelante nuestro propio planeta, ¿verdad? Con amor, como los antiguos pieles rojas, apaches que decían la madre naturaleza antes de matar un bisonte, le hacían su ritual, le pedían, ¿verdad?, etcétera, para alimentarse, pero nunca por el consumismo que hoy se ve, ¿verdad? Somos crueles, ¿no? O sea, si hacemos un análisis, estamos en la edad de hierro. Dicen por ahí que el profeta Daniel, así lo soñó, vio a la humanidad como una gran bestia. La parte de arriba era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de cobre y las piernas mitad de hierro y mitad de cobre, mitad de hierro y mitad de barro, ¿no? Son los reinos de la humanidad, dicen, ¿no? Bien, ¿algo más sobre la era de acuario a nivel sideral? Bien, estamos en los tiempos del fin. No quiere decir que ahora por miedo vamos a hacer las cosas, porque ya dijimos cuando hablábamos de la ley del karma que las cosas se deben hacer por amor. Si yo quiero cambiar por miedo, ¿ustedes creen que es un cambio real? Hasta se van a aprovechar de nosotros, porque nos van a vender la idea, ¿verdad? Dicen que el maestro Samael decía por ahí que en una isla desconocida se iba a llevar al pueblo elegido. Y luego por ahí se supo que ya se andaba vendiendo el boleto para la isla, ¿no? Entonces dices, pues si yo estoy buscando las cosas por la forma, lo voy a perder. Yo necesito hacer mi trabajo por amor a mi conciencia, por amor al alma, por aspiración a un bien superior. No porque ya se va a acabar el mundo y a la mayor hora el mundo no se acabó. Como en el año de 1962 dicen que algunos países un poquito con una cultura más así de tradición, como para no decir de fanatismo, dicen que cuando se corrió la noticia de que venía esa alineación cósmica, mucha gente creyó que se iba a acabar el mundo y bueno, se casaron, otros hicieron esto, otros hicieron lo otro y luego el mundo no se acabó en su generación, ¿no? Entonces, ¿por qué vivir esperando que el mundo se acabe si ya dijimos que está además equivocado? El mundo no se acaba, son siete humanidades las que da asiento. Después de las siete humanidades, sí, se convierte en una luna. La luna tuvo vida y tuvo vida en abundancia. Hoy, pues es solamente un iliáster, una luna, ¿no? Bien, además de eso, Urano influencia específicamente al signo de Acuario. Ya a nivel de nuestro sistema solar, las personas que son de signo Acuario están influenciadas por Urano y también por Saturno. Pero nos interesa mencionar Urano porque así como la luna tiene sus cuatro fases, Urano tiene dos fases que duran 84 años terrestres. Cuando el polo positivo apunta al sol, la influencia de Urano se la da al hombre, al aspecto masculino de la humanidad. Y cuando cambia, ¿verdad?, la cara de Urano, los otros 42 años, la influencia se la da a la mujer. Y ese equilibrio entre los dos polos, el hombre y la mujer, forma parte también un poco históricamente de nuestra humanidad. Vemos épocas en que el hombre es más femenino, por ejemplo. Vean ustedes que iba ahí con su peluquita y sus rolitos y sus mallas, ¿no? ¿Se acuerdan? O vean ustedes, por ejemplo, épocas de mucha dominancia masculina, épocas de machismo, de que la mujer, hasta la fecha, en algunos lugares tiene que ir tapada, velada, ¿no? Pero… Pues no es que… Y yaát con la mano, sentir ahí como estás esta al chão. Y usted, el hombre y que el hombre es más femenino, perfectamente íbato para la mujer. ¡Le хлopo, la mujer.